La estrategia republicana a nivel local está súper táctica porque eligió a Roberto Soto. Roberto Soto, y hay que reconocérselo, es la figura política de derecha con mayor arraigo en el sector norte de la ciudad. O sea, no es que esté peleando, no. Es el de mayor... No, es el Real Madrid. 15 Champions League. Es el Real Madrid. Para la derecha respecto a un sector que no han podido salir del autoclub. Bueno, está Roberto Soto en el lado norte. O sea, le metieron un candidato que le va a hacer daño a Sacha Rasmillich. Otra cosa, mira, el ninguneo intelectual, más que social, intelectual o de visión política que entienden todo, a republicano, a un entorno quizás podía tener algo justificado, pero hoy en día, y yo lo vi a través de las portadas de Tam Laina, además de lo que tú estás explicando, yo creo que el republicano se está posicionando muy bien en un corto plazo. Sí. Al candidato Cantero le pegó muy fuerte. Sí. Al candidato Rasmillich le pegó muy fuerte a través de vía mediática. Y va a buscar a Roberto Soto, y como tú dices, ¿dónde está el voto republicano? ¿Va a ir a convencer republicano al autoclub? No, republicano va a ir a buscar votos en el sector popular. Al famoso, detesto ese concepto, facho pobre. Sí. A la persona de una cierta clase media, clase media baja, vulnerable socialmente, pero que tiene una sensibilidad más a la derecha, no autócticamente hacia la izquierda. Bueno, ellos van a ir a buscar aquello. ¿Y qué encontraron? A Roberto Soto que está disponible. Bueno, yo creo que eso también, desde un punto de vista estratégico, nadie puede decir que está malo. Yo creo que es bastante hábil. Bueno, yo creo que es bastante hábil.